Música Personal administrativo del área contable y financiera de la Universidad de Nariño viene recibiendo capacitación en normas internacionales de información financiera NIF con el experto oriundo de Chile, Gabriel Pávez Ortega. Es un proceso relativamente largo, no es de un día para otro y en particular en esta visita estamos en un proceso de capacitar a las diferentes áreas que intervienen en este proceso las áreas que de alguna forma tienen impacto, digamos, en el registro contable de las transacciones preparándolos, enseñándoles y presentándoles estas nuevas normas porque evidentemente que a lo que estamos acostumbrados a hacer cambia y bastante la verdad, ¿sí? Y estamos en el proceso también de hacer seguimiento al proceso de avance en determinar y cuantificar los impactos que esto va a tener en los estados financieros de la universidad por este cambio a la norma internacional. Las NIF son aquellas normas referentes a contabilidad de información financiera que corresponde al sistema compuesto por postulados, normas sobre registros que permiten identificar, medir, clasificar e informar las operaciones económicas de un ente de forma clara y completa, digna de crédito y comparable. Esta norma comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2018. Hay diferentes tipos de normas. Hay lo que llaman, en el caso colombiano, las llaman NIF plenas, que normalmente son las normas internacionales de contabilidad que aplican las grandes empresas. Hay normas que se llaman NIF para pymes, que en el fondo son de aplicabilidad para pequeñas empresas. Son más simples y más fáciles de entender, pero en el caso de la universidad está catalogada como una entidad de gobierno y por lo tanto le aplican las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que particularmente acá están contenidas en una resolución, la resolución 533. Entonces, son normas contables que debemos tener en cuenta para preparar la información financiera contable de, en este caso, la universidad.